personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Sierra noventa y uno punto nueve, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire, Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, buenos días a José de las Matas, el país, el mundo, aquí damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, que de lunes a viernes he transmitido por esta estación. Sierra FM, los noventa y uno punto nueve y toda su plataforma, retransmitido por Tudic Radio, y Caribe TV, Caribe Miss, la estación digital delantada. Hoy, martes, martes once de junio dos mil veinticuatro, faltan doscientos tres días para el año dos mil veinticinco, santoral de la Iglesia Católica, nuestra señora de la Capilla, patrona de Yaén, Santos Félix, y Fortunato Bernabé, apóstol, patrono de Villa Mella. Efemérides nacionales, para el día de hoy, un día como hoy, del mil novecientos noventa, el educador puertorriqueño Eugenio María de Osto, funda en la vega la escuela de maestro, la de agricultura práctica, y las colonias agrícolas. Un día como hoy, del año mil novecientos cincuenta y uno, el poder ejecutivo promulga el código Trujillo de trabajo, propuesto por el mismo dictador Rafael Trujillo Molina. Un día como hoy, del año mil novecientos sesenta y uno, un grupo de ciudadanos antitrujillistas, anuncian la formación del movimiento no partidista Unión Cívica Nacional, para luchar por la salida del territorio nacional de los remanentes del régimen dictatorial. Un día como hoy, pero del año mil novecientos sesenta y cuatro, estallan los depósitos de material bélico del campamento veintisiete de febrero, localizado en la base naval de San Susi, provocando según parte oficial la muerte de solo seis militares, querían más. Un día como hoy, del año mil novecientos setenta y tres, un grupo de periodistas, renuncian del despertino nacional, en el mes de enero, encabezado por Silvio Erasme Peña, funda el, y fundan el diario La Noticia. Un día como hoy, del año mil novecientos setenta y cuatro, el gobierno, a través de la Dirección General de Espectáculos Público y Radiofonía, incluye al profesor Pablo Rafael Casimiro Castro, la prohibición de usar la radio y la televisión que pesa sobre el líder PRDista, José Francisco Peña Gómez, ¿cómo? Un día como hoy, del año mil novecientos ochenta y uno, la caída de las exportaciones y el aumento de la factura petrolera obliga al presidente Antonio Guzmán a prohibir durante un año la importación de automóviles. Oh, Dios. Ya como hoy, el año mil novecientos noventa, después de un recuerdo, recuento de los votos emitidos, Joaquín Balaguer es declarado ganador en las elecciones del dieciséis de mayo de ese año, por un margen de veinticinco mil votos sobre el candidato del PLD, el expresidente Juan Bos, por un rebalón, no pasó el PLD en mil novecientos noventa a la presidencia. Esas son las efemérides para el día de hoy, de expresión libre, gracias a de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Sajoma, lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores, Sabaneta, Mata Grande, que tiene el centro de acopio, los motones que preside nuestro amigo Osmar García, Chichi Muebles, el artista, el creador de la madera en Cahuanico, Vítor Chico, tapicería, ponga, personalice el interior de tu vehículo, llámelo, al ocho cero nueve tres cincuenta y uno ochenta y cinco dieciséis, Reylo Motor Park, antiguo centro Motor Rey, ahora casi frente al hospital viejo de aquí, el chinino, dándote lo mismo servicio de siempre, ahora, más cómodo, mejores precios, y un taller de mecánica, Colmado Jorge, calle Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre a una hora tempranito ahí, la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio, Oaxaca, Pedregal, Verdugas, arriba y abajo la misma calidad, industria de madera Esteves, allá arriba el botoncillo entrando por la antigua pista de motocross, madera criolla y americana, allá está Luis Esteves y su hija Indira para servirle, servicios funerarios a José, en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, te ofrece los servicios de carro fúnebre, tempo musical y electrónico, en la Duarte lo tiene todo, asadero, se joma, la brasa, sabe mejor, con los mejores cortes importados, en carnes, en la avenida Lesisa, que es Andigua, doctor Morillo, en la parada de Inoa, para su pedido domicilio, ocho cero nueve tres sesenta, cero nueve setenta y nueve, clínica odontológica, doctora Jenny Lobera, maestro cerda, detrás de la escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte, Antonia Buffé, Buffé para todo tipo de evento y el plato del día, ocho cero nueve cinco siete uno sesenta y tres setenta y seis. Mucho esa joven informa que sus oficinas ahora, o su oficina, ahora está en la calle Sagrario Día, en su local del ensanche Palma. Agua el maestro, usted llamando, no ni llegando, es la que más le rinde porque es el camión más grande. La Fernando Valerio, usted encuentra el maestro Noni González, además con su taller de mecánica, su lavadero, y su repuesto. Buenos días, bienvenido a nuestro productor que desde muy, muy temprano está con nosotros. Buenos días, Rafael de Mesa, al nueve uno uno de la sierra. Bien, bueno. Buenos días, buenos días, a todos temprano aquí en la mañana. Hoy es martes once de junio dos mil veinticuatro. ¿Sabe que hacía referencia en las efemérides? ¿Te referías al año mil novecientos noventa? Esas elecciones participaban el doctor Joaquín Balaguer, candidato presidencial del partido reformista, y el partido de la liberación dominicana, con el profesor Juan Bosch, y en la vicepresidencia, Rafael Alburquerque. Que el PLD fue una revolución, y mira, que para mucho ganó esa elección. Sí, entonces, en esa época, estaban muy de moda las condecoraciones, y una le había correspondido al profesor Juan Bosch, se la había entregado Joaquín Balaguer. Se la devolvió. Se recuerda, sí, se subió en una azotea, profesor Bosch, y se la devolvió. Se la lanzó. Se la hondió. Se la hondió. Se la hondió. Porque entendía, ¿verdad? Que le habían robado las elecciones. Usted sabe que se dio el clima en esas elecciones del mil novecientos noventa, se dio todo para el país, incluso, volver hacia hacia atrás, en eso de la movilización, y quizá la democracia. Pero, se mostró como maduro el país, ¿verdad? Sí, sí. Actuó. O el temor de la época, del momento. Sí, sí. Pero, porque ya se había producido la 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 marcha del millón. Sí. La marcha del millón. Lo ameritaba un sacudión, porque es verdad, le hicieron una desgracia al Partido de la Liberación Dominicana. Sí. En mil novecientos noventa. Sí. Sí. Incluso se llegó a ver como una burla al profesor Juan Bosch, pero el país, o el temor, como dice Rafael, o la ya un país maduro. Sí, pero ahí muchos mediaron muchos intereses. Acuérdate que el profesor Bosch solo fue presidente una vez. Sí. Yo ya. Y fue destituido, fue mediante el golpe de estado en el año mil novecientos. Porque hubo un momento que el profesor. Sesenta y tres. No sé si estoy equivocado, quizá. Pero hubo un momento que el profesor como que quiso que el pueblo se lanzara, no sé si estoy en lo cierto, a reclamar su su triunfo. No, no sé exactamente. Y mucha gente dice, no, que ya él ganó, pero no tiene ese día. Se produjeron, pero acuérdate que acuérdate que venía el el partido de la liberación dominicana venía de 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 otros tantos problemas. Por ejemplo, en el año mil novecientos setenta y ocho. ¿Usted sabe cuántos votos sacó el PLD? Dieciocho mil. En el en el setenta y cuatro fue su primera aparición en la en la vida política ya para participar en unas elecciones. Se habla de uno dieciocho mil que fueron creciendo hasta el año mil novecientos noventa convertirse en una fuerza poderosa. Fruto de eso, bueno, pues, ahí está lo que trajo como consecuencia y posteriormente siguió creciendo. Yo creo que ahora mismo el el PLD está en un proceso interesante y y en los preparativos de ese de ese congreso. Ayer el el Danilo Medina utilizó ahí unos términos duros, pero pero yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que que Danilo Medina no obstante las críticas que ha recibido después de las elecciones, de igual manera como lo ha recibido eh Abel Martínez, como lo ha sea, eh, parece ser que Abel Martínez es difícil de manejar, es por porque es lo que uno ha podido, ¿Verdad? Este, concluir de que porque prácticamente todo el mundo piensa lo mismo. Ahora, señores, después de la salida de Leónel Fernández de de del partido de la liberación dominicana, el que se ha echado el PLD al hombro es Danilo Medina. Que quieran admitirlo o no. Que están equivocados. Entonces. Aquello que piensan que si con la salida de Danilo Medina del PLD, el PLD tuviera más futuro y no no es así. No es así. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, como dijo también que, bueno, llamó lacras. Sí. A los que quedándose en el PLD. Hicieron la campaña contraria a la organización a la que pertenece. Sí. Pero también dijo que se terminó la oposición LAI. Ya. Sí. Lo dijo todo. Y yo creo que tanto el partido de la liberación dominicana como la misma fuerza del pueblo y otras organizaciones que se consideren de oposición deben pensar de esa manera. O sea, el país, el pueblo como tal, necesita eh primero buscar y provocar un equilibrio que no está desde desde los estamentos del gobierno. Porque por cuestiones lógicas el gobierno tiene que defenderse. Sí. Fongo, volviendo a mil novecientos doventa. Te voy a hacer unas preguntas. Usted me me corrige. Si puede. Si puede. Sí, pero yo ya en mil novecientos noventa comenzaba a salir de mi zona de confort del tanque. Y ya me atreví a salir un poco al pueblo. Yo salía del pueblo solamente a la escuela. Trinamoya de básquet. Juego el liceo. Y comencé ya a conocer la vida cotidiana de San José de las Matas. Ya comenzaba a escuchar, a hablar con mis amigos, pequeñas peñas. Nosotros quizás sin saber que era una peña que uno hacía. Entonces, la gente se quedó esperando, o muchos dominicanos, que el país se tirara a las calles a defender el triunfo del PLD del profesor Juan Bosch. Pero yo creo, desde mi óptica, yo creo que faltó a ese llamado que se hizo, que muchos hicieron. Creo que José Francisco Peña Gómez, si tenía algún rencor contra el profesor, se lo empató ahí, porque muchos se quedaron como esperando una locución de José Francisco Peña Gómez apoyando al profesor Juan Bosch y uniéndose al PLD para defender el triunfo de su compañero. Y como que nos quedamos esperando esas declaraciones de Peña y nunca llegaron. Como hay que salir a la calle a, o quizás el empresariado lo lo amajaró, dijo, no, José Francisco, no. Pero, pero no, pero en conclusión, no, el profesor. Faltó el contillazo de Peña Gómez. El profesor Bosch, eso habría que ver, el profesor Bosch y Peña Gómez no terminaron, no terminaron mal. No terminaron, pero también en el noventa estaba esa hora. Como mal, como mal terminaron, hasta cierto modo, Peña Gómez, Jacó Masluta y Jacó Masluta y Juan Bosch. Pongo, tú no, tú no eres de los dominicanos que en el mil novecientos noventa cuando se le hizo eso a a Juan Bosch, tú no esperabas manifestaciones. Pero claro, y déjeme decirle, déjeme decirle, yo fui parte de, 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 de la marcha del millón. Entonces, yo. Entonces. Y muchos dicen, si, si hubiese sido Peña Gómez que dice que hay que defenderse triunfo. Ahora. Ahora. Tú lo ves así y, 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 y no, no anda por muy equivocado. Eh, pero acuérdate, y yo te pregunto ahora. Un fenómeno, no electoral, pero un momento histórico, importante y determinante para el país. Mire, a San José de Ocoa, Nisaito, Playa Caracoles, vino Camaño en el setenta y tres. Y todos los sectores de la vida nacional estaban desorientados. Y no había una voz que orientara al, al, al pueblo. Por eso fue el caso. Te hago la comparación para que tú veas cómo los comportamientos. Qué bueno que osiré este aquí. Cómo los comportamientos se replican en un momento dado. Tú lo puedes ver desde el punto de vista histórico, conductual, en términos, eh, se replican, se repiten fenómenos. Porque el pueblo dominicano, con esas ansias que tenía de salir de un gobierno, este, represivo, que se decía en ese momento que moca, por ejemplo, era la ciudad del país, que más viudas tenía, se decía en ese momento, y era que si habían llevado de paro todos los jóvenes, eh, simplemente por, por un asunto de expresar ideas. Fongo, como este es un programa que así que un tema trae otro tema, ah, ah, comentarte sobre la llegada de Camaño, un día como hoy, nació Camaño. Un día como hoy. Sí, 11 de junio de mil novecientos treinta y dos. Es una pena que se van borrando los, los, los personajes de la, de la historia, porque para conservarse en la historia, ya tú sabes, al nivel que hay que llegar, todavía por lo menos los, los muchachos que tienen entre quince y dieciséis años, diecisiete años, tal vez, escuchen hablar y te dicen, y probablemente te pregunten, ¿y quién fue ese Peña Gómez? ¿Y quién fue ese que hablan y que va a la guerra? Y cada día no lo están borrando más. Y te lo van borrando, te lo van, te lo, te lo van borrando, tú ves, por ejemplo, con orgullo uno decía Duarte, Sánchez y Mella, uno decía con orgullo. Ya hay que conderse. Ya te lo dice con cierta timidez. Bajito. Exacto. O que le importa, con Gregorio Luperón. Y hay otro personaje ya en el campo literario que también se han ido borrando, porque ya no es lo mismo mencionar a don Pedro Mir. Que reciente. A Héctor Inchaunstegui Cabral. Entonces, yo siempre he dicho que aquí hay que hacer separatas históricas. Sí. Cada cierto tiempo. Que la academia de historia diga, bueno, cada cinco años vamos a revisar la historia dominicana, vamos a ver qué vamos a meter por aquí. Pero la propia contradicción entre los historiadores, esos choques que se dan, traen como consecuencia que la población se quede o con una cosa o con la otra. Mire, la importancia de recordar a a las figuras importantes de un país. Y hasta una campaña electoral de un partido cualquiera, te agrega, si se puede decir así, una publicidad a un personaje. Mucha gente ya de, que nació en el 71, quizá no, 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 no conocía a Camaño, pero vino la elección de 78, que fue basada, esa elección de 78 del PRD, básicamente fue basada con la historia de Camacho. ¿Quién no recuerda una guagua blanca aquí? ¿Qué marca sería? No recuerdo. Neno año. ¿Verdad? Mira, eh, la, la cultura, eh, cultivar. Siete años. Cultivar el conocimiento. Es como cultivar el amor. Eh. Y. Usted no tiene que vivir una época para ustedes conocerla. Para ustedes menuzarla. Pero en un país que. Para usted hablar, o sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted estaba, por ejemplo, por poner un. Sí. Usted estaba con Jesucristo. No. Ajá. ¿Usted estaba con los Colón? No. Pero 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 en un país de mesa. Sí. Donde lo que están llamados a recordarle eso a las diferentes, a diferentes generaciones. Usted lo dijo anteriormente. Ah, pero. Se están encargados de borrarla. Ah, pero hay un asunto, Osiris. El conocimiento, el conocimiento, el el aprendizaje, el buscar, es personal. Ah, pero. O sea, es personal. Ya no es porque porque simplemente te lo digan y te lo recuerden. Diría el amigo del tanque, ese don no lo tiene todo el mundo. No, 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 no. ¿Eh? ¿Dónde? Pero, pero Osiris está obligado a obligado, obligado, por un asunto, está obligado a saber. Eh. Los padres de la de la psicología que hace ya que que él no está ni 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 no era ni nada, no era no estaba en este mundo. Él llegó a este mundo, se encontró con ellos, los estudió, espérate, espérate, y ha pasado mucho tiempo, pero yo te aseguro que si tú le pregunta ahora mismo a Osiris, que cuál es en término, en término de aporte bibliográfico, lo más reciente del campo de la psicología, está obligado a saberlo. Claro. O sea, no es porque te lo digan, por eso que te estoy diciendo que el conocimiento es un asunto personal. Pero en una sociedad que lamentablemente donde la cultura general ya no es la virtud cuando tú, por ejemplo, cuando tú, eh, eh, hacía esos círculos de estudio y esas cosas. Ya, ya eso de cultura, ante uno, eso era, eso era un lujo. No, porque yo sé mucha cultura general. Ya, es más, tú, ya en los adolescentes, tú no escuchas las palabras de que cultura general. Donde había un libro que venía, que se llamaba, eh, un librito que era como un diccionario, concho, que ese era, ese era el google de antes, el almanaque. Mundial. Mundial. Eh, que uno lo iba y lo compraba en la librería de Dolores, por ahí, por detrás del cuartel. Es el google, ya tú no, los muchachos no saben ni qué es una cultura general. Bueno. Donde en un país donde los historiadores y los gobiernos de turno se están encargando de cada día sacar. Bueno. La historia de este país, de los libros de texto. No se vive diciendo eso. Estamos, estamos. Vamos, vamos a dejarlo ahí. Sí. Eh, porque ahora, este turno le corresponde a Osiris Franco. Quiero decirle a, eh, Casilda Fernández, eh, es la experta en, eh, en mantenimiento, limpieza de la cabaña. Ahora, este, parece que Casilda tiene mucho trabajo, y de hecho así es. Nosotros quisiéramos hacerle un llamado a Casilda, ahí a algunos clientes que se nos han acercado, sobre todo incluyendo la mañana de hoy, que han tratado de establecer comunicación con ella. Parece, tal vez tiene su equipo, su teléfono, algún tipo de, eso ocurre, algún tipo de, de problema, pero sí han estado llamándola para asunto de, de trabajo, de limpieza, de su área. Así es que, que se restablezca esa parte. Mire, antes de entrar con el licenciado, que ya está con nosotros, quiero decirle que para este viernes, catorce de junio, este mismo viernes, atención, Osiris, bueno, vaya, la cooperativa está invitando para el patio cultural, ocho de la noche, total veinte gratis, con la obra, el último personaje de Cecilia B, una obra de Giovanni Cruz, y la dirección escénica de Fausto Roja. Ese es, nada más y nada menos, la compañía nacional de teatro. O sea, es la institución más grande de teatro de la República Dominicana, y el privilegio estar aquí en San José Las Mata, el próximo viernes catorce, patio cultural, ocho de la noche, gratis. Adelante. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está una tremenda oferta. Sí, muy bueno. Teatro. Entonces, Osiris, buenos días. Buen día, señor de mesa, buen día, Luis, buen día, Ernesto, buen día a los seguidores del programa. Aquí, aquí se cambian los temas, y se improvisan temas. No obstante, siempre utilizamos lo previo, porque para hoy nosotros tenemos, de manera oficial, seguir abundando sobre las emociones y su impacto en el dolor físico, y que es un tema sumamente importante, porque mucha gente, mucha gente va al médico y le hacen todos los estudios, habidos y por va a haber, a que no tienen nada. Qué bueno, que no tienen nada, porque eso es lo que uno quiere, salir saludable de cuando uno, ahora, si todo está bien desde el punto de vista físico, entonces, ahí entra otro campo. Y entonces, se debe ir con la misma voluntad con que usted va al médico a resolver un problema físico. Entonces, ahí entra el campo de la psicología. Pero antes de ese tema, quiero escuchar el parecer de Osiris Franco, porque este titular con que nos encontramos en el día de hoy, el número de feminicidios en la República Dominicana, que se eleva a 24 en lo que va de año. Y como son ustedes conocedores, amigos oyentes, los más recientes ocurrieron la noche del domingo. Un titular feminista. Sí. Porque en ese trayecto, un hombre también agredido por mujeres. Incluso una mujer que le tiró un ácido a un hombre y luego fue recientemente embonado, capturada. Bueno, lo que pasa es que se minimiza por la distancia que hay entre muertes mujeres en manos de mujeres en manos de mujeres, que de mujeres, de hombres en manos de mujeres. Pero usted me comprendió, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, este, regularmente, Osiris, cuando se trata del caso de, de un hombre que es el pan nuestro de cada día en la República Dominicana, que le quita la, la vida, a su ex, pues la, la ex, yo digo, tan pronto se produce un desenlace que no termine en muerte, eh, eh, donde hay un ex, que hay una molestia constante, ahí las autoridades deben entrar ya en términos de seguimiento, porque es una persona, eh, eminentemente, eh, peligrosa para quien fuera su compañera en una determinada época de su vida. Eh, eso se deja regularmente suelto, a veces le ponen un, un, ven a firmar y eso se olvida y termina, bueno, hasta que la libertad, eh, se logra de manera total, sin llegar ni siquiera a un juicio. Entonces, eh, Osiris, esto, esto es preocupante en la República Dominicana, eh, sobre todo, porque no se trata de algo que usted puede eliminar mediante un decreto presidencial. Así es. O mediante una ley, sino que, eh, todo indica que debe ser sobre la base de educación y fortalecimiento. Y que muchas veces si dejamos, eh, a trabajar, hay un problema, y trabajar nada más con, con quien propicia el problema. No, ahí hay que trabajar con todo el entorno. Sí, eh, eh, muy bien. El tema de mesa acá es que, bueno, la media es de cada año sobre las 100 mujeres que mueren a mano de, de su pareja o expareja. O sea, los datos están ahí. De, de hecho, una de mis tesis yo la hice sobre esa investigación, sobre las afecciones que viven los, eh, huérfanos víctimas de feminicidio. Y, y es alarmante sobre las 100, hubo un año que hubo casi 200 mujeres murieron a mano de, de esos hombres. Y, ah, el tema es que acá la, la, la violencia intrafamiliar se incentiva. Eh, se incentiva. Se incentiva. Porque, bueno, eh, dice la, la, una teoría de, de, de la conducta humana. Dice que si tú quieres extinguir una conducta, lo primero que tiene que hacer es dejar de reforzarla. Tiene que dejar de reforzarla. Aquí se refuerza la violencia, eh, eh, entre familia, la violencia intrafamiliar se, se refuerza porque a esto se le da más promoción. Y la oferta de la misma sociedad. Precisamente. Se le da demasiado promoción. O sea, eh, yo he tenido, por ejemplo, tuve una, una, en una ocasión una señora en terapia en Santiago y ella me dijo, porque mi esposo me dijo que, que él y yo de momento vamos a salir por José Gutiérrez. Eso fue allá en Santiago donde yo trabajaba allá. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, la, la, lo mismo que se vive día a día en las noticias, en las redes sociales, las cosas, incentiva el morbo. De alguna manera, las, los hombres han entendido que esa propiedad de ellos, que no sé quién se la entregó, pero han entendido que esa es su propiedad de la que ellos pueden hacer uso cuando ellos quieran y al punto cuando no la puedo usar más o no la puedo tener más, pues sencillamente termina con su vida. Eh, eh, ellos han entendido que esa es la salida. Entonces, como usted bien apunta, señores, estamos hablando de un problema que no es apuntar a los síntomas. Desde, ah, la, la, las, las plataformas sociales o desde cualquier punto de vista se está atacando los síntomas. Es que los hombres son muy violentos, los hombres no pueden ser tan violentos, mejor que, que la dejen y se busquen otra. Eso, eso, eso es, eso es, eso es ABC. O sea, eso no resuelve el problema. El problema es comenzar desde las raíces, comenzar desde la familia, comenzar desde la escuela, eh, la escuela y la familia a formar hombres con valores, hombres, eh, personas con, 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 con principios de la vida. Hasta que no formemos esto. Pero ¿qué es lo que pasa de mesa? Lamentablemente, lamentablemente. Hay una violencia pasiva que se vive en los hogares, que esa no sale a la luz pública. Hay una violencia pasiva en los hogares. Que, que es la que un día está. Que es, pero claro está. Es el tema, como he dicho aquí en otras ocasiones, que a ti te duele la cabeza hoy y tú la dejas pasar porque un dolorcito de cabeza y te duele mañana el dolorcito de cabeza y pasado mañana y después te va a dar un infarto y te vas a morir. Porque tú debiste buscarle la solución al dolorcito de cabeza. Así pasa, eh, en la familia comienza la violencia verbal, la violencia psicológica y verbal. Luego viene una violencia un poquito más ruda que un empujoncito, que un apretón de embarazo. Después viene una, el ataque físico. Y la violencia se apodera de la familia completa. Pero claro que sí. Porque cuando un hijo ve que su papá está golpeando a su mamá, ahí no se sabe quién es el muerto. Mire, y el niño, y una cosa que la gente ignoran es que el niño que está viviendo la violencia va asimilando en su cerebro la información de que eso es normal. Eso es normal y va a repetir esa conducta en su vida adulta. Vamos a pasar a un bloque comercial y luego vamos a retornar con el licenciado Osiris Franco. Muy bien. La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Residencial Brisas de Oaxaca, un proyecto ideado pensando en la tranquilidad de su familia. Construye ahora su casa anhelada. Ya puede. Con título de propiedad, entrega inmediata. Para contacto y venta, comuníquese en San José de las Matas con Juan Alberto Ureña al 809-510-6681 y en Estados Unidos con Rafael Quesada al 1-46-571-7882. Residencial Brisas de Oaxaca, a pocos metros de la Casa de Oración. Construya ahí y viva, en paz y tranquilidad, el resto de su vida. Todos se impresionan. Es más grande. Con más comodidad y mejores atenciones. Ya abrió sus puertas en su nuevo local. Variedades de Mickey y de ocasión floristería. Ven y disfruta comprando al mejor precio y cambiando tus dólares a la mejor tasa del mercado. Variedades de Mickey y de ocasión floristería. Te esperamos en la calle Mella número 25 San José de las Matas, al lado de Mario Esteves. Con el teléfono para más información 809-578-8590. Variedades de Mickey y de ocasión floristería. Orgullosos de servirte como espera. Comenzamos con amplio parqueo disponible. Oiga usted. JJ vende mejor. JJ vende mejor. JJ vende mejor. JJ vende mejor. Todo el tiempo vende mejor. Sencillo. Ponte adelante con el que más sabe de esto. El que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quieras. Pa' que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca. Lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Estufa, licuadora, nevera, cama, comedor, minicomponente, televisores, microondas, electrodomésticos. Margaro, pero vende muchas cosas. Oh, y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Amuéblate. Porque aquí se ve la diferencia. Estamos en la avenida 27 de febrero. Frente al parque, Suplidora JJ. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Grimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1, San José de las Matas. Agrimalsa. Experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Después de sus 50 años al servicio del pueblo, Almacén Bisonó, ahora también es Supermercado Augusto Bisonó. Venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisonó. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados. De todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Bisonó. Donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Fin al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisonó. Donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Superfarmacia Bisonó. La más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de marzo número 38, San José de las Matas. Teléfono 578-8206. Servicio a domicilio. Superfarmacia Bisonó. Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Zagoma. Y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2. En Villa Duarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2. Apuesta en todos los deportes. También puedes pagar tu factura de servicio telefónico, energía, cable y recargar tu móvil. Calle Miguel Cenderice, número 56 en Pueblo Nuevo. Y en Villa Duarte, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2. La banca del pueblo. Juega tranquilo y cobra seguro. Supermercado Los Mellizos. Porque nuestros clientes merecen lo mejor. Supermercado Los Mellizos. Con la mejor atención. En La Padre Moscoso, número 31. Teléfono 809578-8161. Supermercado Los Mellizos. Supermercado Los Mellizos. Ahora con nueva administración. Estamos abiertos ya. Regresaron Los Mellizos. Mejores precios, mejor servicio. Ya abrió sus puertas Psicofami. Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales. Trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. Ya abrió sus puertas lo que todos esperaban en San José de las Matas. Plaza Hermanos Checo. En la avenida Manuel Tavares. Todos los servicios en un solo lugar. Importadora, repuestos, préstamos y cambio de dólares. Plaza Hermanos Checo. Ahora en su nuevo local. Mayor amplitud, más comodidad y mejores facilidades de parqueo. Visítenos. Plaza Hermanos Checo. Lo más novedoso en Zajobo. Llegó a San José de las Matas de Franco Mercería Bisutería y más. Ven con nosotros y emprende al mejor precio. Aquí lo encontrarás todo. Materiales para tus propias creaciones de bisutería. Pollas, vasos, tazas, cristales en todos los colores. Perlas, pasadores, dijes, resinas y más. Ven, te estamos esperando en la Doctor Murillo número 14. Ya estamos abiertos en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Comunícate con nosotros al 849-515-2128. De Franco Mercería Bisutería y más. Lo más novedoso. A solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida. Que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz Rentakar. Te esperamos para que se lo demuestres. Así mismo como lo oyes, porque en JM puedes montar de cuatro gomas nuevas o usadas. Lubricantes, frenos, accesorios, lavado de autos, alquiler de vehículos. ¡Ay sí, rentate un vehículo de calidad y barato en JM Rentakar! Para que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto. JM Automotriz Rentakar. En la Avenida Santiago número 13, San José de las Matas. Teléfono 809-578-8704. 809-578-8704. JM Centro Automotriz Rentakar. Esta compañía es tan fuerte que tiene su cursada de Nueva York. Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras. Los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro centro comercial. Liberato, el que más barato vende. Atención habitantes de Zahoma y comunidades vecinas. Clínica CEMESA, ampliando su cobertura de servicios, anuncia que ya está ofreciendo todos los sábados. Desde las 9 de la mañana, consultas de medicina interna y cardiología con la doctora Colón y estudios de sonografía y rayos X con el doctor Jiménez, radiólogo. Las consultas son por orden de llegada. Recuerde, este y todos los sábados en Clínica CEMESA, desde las 9 de la mañana. Consultas de medicina interna y cardiología con la doctora Colón y sonografía y rayos X con el doctor Jiménez, radiólogo. CEMESA, siempre dando lo mejor por la salud de todos. Problema, doctora Debor, tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo. Con consultas de medicina general, diabetes, nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia. Con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debor, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Casilda Fernández Cleaning Service, en Zahoma. Atención dueños de cabañas, apartamentos, oficinas y casas en general de toda la zona de San José de las Matas. Casilda Fernández Cleaning Service, ya está ofreciendo sus servicios de limpieza. Comuníquese con Casilda, la esposa del tapicero Víctor Checo, al 829-322-5838. Casilda Fernández Cleaning Service. Nos encargamos de la limpieza de su cabaña, apartamento, oficina, empresa o vivienda. Utilice nuestros servicios y conserve la limpieza de su propiedad. Si tienes problemas con las bebidas, si sientes que por alcohol estás perdiendo tu familia y la salud se te deteriora lentamente, no lo pienses dos veces. Acércate a Alcohólicos Anónimos. Ahí te ayudamos y orientamos en el proceso de rehabilitación. Asiste a nuestras reuniones habituales, los días lunes, miércoles y sábado, a las 8 de la noche. Estamos ubicados en la Fernando Valerio, parte atrás del Distrito Educativo San José de las Matas. Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Una empresa establecida en San José de las Matas con proyección y ventas de inmuebles en todo el país. Compra y venta de solares, casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Estamos en la Doctor Morillo 14 en Sahoma. Síganos en las redes sociales Facebook e Instagram como Ventas Rodríguez Zapata. Para contacto directo, llámenos al 829-218-2084 o al 829-740-3421. Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Con nosotros su inversión crece. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y estado jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros. Cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Regresamos con Expresión Libre. Vamos a saludar a todos a la región de oyentes que de día a día están con nosotros en las diferentes plataformas. Saludos a Gustavo Olivo, el positivo allá en la urbe neoyorquina. A Juan Jaques, al Negro Cruz, el Otri Brothers, a Arison de Mesa, allá y a Franklin, donde quiera que se encuentre. Saludos para todos ellos, Rafael. Ahí Ernesto, yo te envié una fotografía de un negocio, de una empresa que ya tiene cierto tiempo en Santiago establecida, cuarto creciente inmobiliaria, que ya llegó a San José de las Matas. Ahí a la plaza Genao, y que en los próximos días será inaugurado. Es una especie de subagente de cambio, cuarto creciente. De dólares estadounidenses, dólares canadienses, libras esterlinas, francos suizos, pago de servicios, de seguros, préstamos. De manera que... ¿Cómo se llama el peso haitiano? ¿Eh? Me imagino que va a... ¿verdad? Porque la gran cantidad de haitianos. Lo que pasa es que la moneda haitiana... ¿Sabes que yo bregan más con dólares? ¿Eh? Aló, buenos días. Buenos días. Sí, saludo. Altagracia Peralta. Adelante, Altagracia. Sí, me voy a Monción. A Monción. San Antonio. San Antonio, 600 pesos de pasaje, ya usted sabe. Mañana es. Pasado mañana. Pasado mañana. Para recordárselo a mi gente. Ya tiene mucha gente interesada. Sí, hay dos o tres, pero al cupo todavía... Del teléfono, Altagracia, para que la llamen. Que nos llame de nuevo ahorita. Entonces, cuarto creciente. Suta gente de cambio. Cuarto creciente. Ahí en la plaza Genao. Cambio de dólares canadienses. Y libras esterlina. Cambio de dólares estadounidenses. Bien. Osiris. Entonces. Ah, pero ya terminamos. Bueno, por lo menos un señalamiento de... Porque fue que nos tomamos con el tema del feminicidio. Nos llevó las emociones. Es un tema importante también. Yo pienso que pudiéramos seguir la próxima semana. Entonces, con el tema de... Si es propicio. Con el tema de las emociones. Que no pierde vigencia nunca. No, jamás. Y que realmente no solo... Es un tema muy amplio porque las emociones no solo... Nosotros estamos hablando ahora del tema del dolor. Pero las emociones... Una de las partes más visibles, afectadas con las emociones, es la piel. Y de eso podemos hablar también. Cómo las emociones afectan todo nuestro cuerpo. No solo dolor físico, pero también laceraciones. Y el de la piel sale de una vez. Esa irritación se da. Sí, muchísimas cosas. ¿Por qué me está pasando eso? El acné, la cara, la piel. ¿Por qué se me está cayendo el pelo? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien. La semana próxima hablaremos de eso. Un tema amplio. ¿Cómo va de Franco Bisutería? Va muy bien, va muy bien. De Franco Bisutería va siendo aceptada en el pueblo. Y estamos contentos. Correcto. Gracias a Osiris. Gracias a los oyentes. Y mañana miércoles, con Dios por delante, estaremos con todos ustedes. Gracias a todos.